Ayer, antier, sirvió para hacer un libro en contra de nosotros. El rey del cash. Sí. No, 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 para nada. Es que son varios y los que vienen. O sea, es que es así. Es un proceso de transformación, como ya lo expliqué. Y esto, pues, afecta intereses creados y también se sienten afectados en su pensamiento conservador. Los entiendo perfectamente. Y tienen toda la libertad para expresarse. Se han escrito como 10 ya. En contra. Y van a escribirse, pues, otros 10. Nada más. Que yo tengo, pues, un escudo protector. Es mi honestidad. Pues, tener principios. Honestidad. Que en mi caso es lo que estimo más importante en mi vida. Si no fuese honesto, ya me hubiesen destruido. Pero ese es mi escudo. Protector. Mi ángel de la guarda. Bueno, mi ángel de la guarda es el pueblo, pero por lo mismo. Decía Díaz Mirón. Siempre he salido de la calumnia ileso. ¿Tú no defendidas por extorsión? ¿Usted está aquí a eso? No, no, pero tampoco quiero meterme. Está en libertad. Absoluta. O sea, está para que pueda ser entrevistada por Carmen Aristegui. Por, este, Denis Dreser. Arriba Palacio. Pero me falta el Leonardo Curcio. Bueno, casi todos, pero Marín. No, pero el que estoy buscando es a Loret. Gracias. 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 Gracias.